Joaquín Mir fue un pintor catalán que llegó a Mallorca de la mano del también pintor Santiago Rousignol. Cuentan que en la Serra de Tramuntana tuvo un accidente y que por ello se justifican los delirios y alucinaciones que se traducen en su pintura. Este es un ejemplo de ello, es una vista del Torrent de Perais de 1902 en el que utiliza unos colores atenuados y fríos que le dan una cadencia romántica.